...de la legislatura. Querido Diego Armesto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Pablo, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿De qué se trata esto? No, en realidad lo que dice la Corte Suprema en la acordada es... Es muy clara, es decir, primero, no hubo elecciones, por ende no se cambiaron los bloques. Y segundo, sigue sosteniendo lo que dijo en el caso juez. Es el ardir, la trampa, que es continua, que continúa y dice, bueno, mire muchachos, es decir, ustedes están haciendo trampa en el partido, no podemos seguir así, hay que seguir el partido como se estaba jugando. Así definitivamente. Dice Hernán Capielo allí en la nota, ¿no? La vicepresidenta Cristina Kirchner había designado al senador por Río Negro para el tribunal, para el tribunal no es válido partir el bloque, ese es el ardir que había señalado en su momento la Corte, designar a consejero por la mayoría y la minoría. Y acordate que en esto, Pablo, no solamente fue Cristina, que Cristina estaba como presidenta a cargo del Ejecutivo, vicepresidenta a cargo del Ejecutivo, sino que fue el propio Senado con 37 votos que los senadores levantaron la manito y designaron a Doñate. No, no debemos que olvidar eso, porque era una denuncia penal que hizo el diputado Esper contra esos senadores, esos 37 senadores, ¿por qué? Porque ellos con esa maquinaria continuaban con el ardir. Y la Corte lo que dijo en la Corte hoy fue, bueno, muchachos, la trampa sigue, ustedes siguen haciendo trampas, que es una clásica del kinerismo. Bueno, y añadimos ahí, nomás enlazamos con que sigue el juicio contra la Corte, porque esto es parte de la agenda de Cristina, del kirchnerismo, lejos, y fíjense lo que piensan de la inflación, de la pobreza, de los cortes de luz, de los piquetes, eso no forma parte, eso forma parte de la agenda nuestra, de los medios. La gente anda de maravillas y ellos tienen tiempo para dedicarse a la pelea contra la Corte, a descabezar la Corte, a llenar el Consejo de la Magistratura con los propios, es decir, a todas las trampas que hurde Cristina allí en el recoveco de su escritorio en el Senado. Bueno, y el juicio de la Corte, ¿cómo sigue? El juicio de la Corte sigue como un show montado. En realidad hoy algo pasó más grave y lo engancho con lo que decía Javi de la diputada, esto de que te llevo puesto, es decir, me importa nada las reglas, nada. Hoy me llamó la atención porque hoy se discutieron las pruebas, Pablo, y esto es lo que genera, es un antecedente grave para todos nosotros. ¿Por qué? La Comisión de Juicio Político analizó las supuestas pruebas en contra de los cortesanos para llevar adelante este juicio. Hoy se ampliaron las pruebas, hoy hiciste una presentación tailare, donde vos, cuando vos sos testigo, mirá, hay dos cosas que son fundamentales y para que la gente lo sepa. Cuando vos sos testigo, y yo vi en ejemplo Bobo, Fraga y Dorrego, vos estás parado conmigo y pum, vemos un accidente. Viene el señor y dice, ¿me puedes salir de testigo? ¿Por qué? Porque el testigo tiene una visión directa y conocimiento del hecho. Acá se está citando gente que... nada. Que no tiene nada que ver. No, que capaz que por corridilla de pasillos se enteró de algo, leyó en el diario y va a ir a opinar. Ah, va a opinar. Para mí son opinólogos, no son testigos. Primera cuestión. Segunda cuestión. En la prueba, cuando vos vas a cualquier proceso penal, civil, y lo dicen los códigos, vos tenés códigos por esas, tenés que identificar la prueba. Y si no la sabés, tenés que decir por dónde buscarla. Acá hay pruebas que dicen, vamos a hacer escucha. ¿La escucha de quién? Y la escucha de Pablo con Javier y de Javier con Diego. ¿Y pero de qué fecha? Y no sé, y ya que está de paso con todo lo que trabaja en el canal. Es una locura. Entonces, ¿qué es lo que se está violentando con esto? El debido proceso, las garantías constitucionales. Pero lo más gracioso es que votaron 16 a 15. Sí. Y no les da pudor decir que... Porque hay un diputado de Chaco, Pedrini, que es para alquilar balcón escucharlo, es fantástico, que él dice que no tiene que caber ninguna duda, decía, que el kirchnerismo, o el peronismo, o el oficialismo, lo primero que va a defender para los ministros de la Corte en el juicio es las garantías constitucionales. Y es lo que estaban haciendo, las estaban violando. Es buenísimo. Entonces, se engancha con lo de la diputada, que se baja de un bondi, porque supuestamente fue así, a defender a un muchacho que supuestamente la policía estaba deteniendo por haber robado una moto. Entonces, es decir, no existen las reglas para ello. Gracias, Diego. Ya vamos a seguir con eso. Ahora vamos con el disparador. Los temas del día a esta hora, a hora 17. Dale. ¡Suscríbete al canal! Ya vamos a esas tres del mundo, donde nos vamos a situar en Turquía, en Siria, y en los milagros que todavía subsisten. Pero antes, ¿en qué andan los oficialistas? Bueno, en Narnia, Pablo, como vos lo decís, los políticos, ¿qué están haciendo en el gobierno? Bueno, instalando la candidatura de Cristina, que se dice o se auto-percibe proscripta. ¿Qué está pasando en las últimas horas? Empezaron a difundir varios temas. Ayer te mostraba uno. Recordarás, te quiero mostrar uno del Movimiento Evita, con esta tónica, podemos decirle, futbolera. Primero fue el muchacha, muchacha, el muchachos. Después fue el rap, ayer mostrábamos un rap. El rap de la cámpora. Sí. Y ahora te quiero mostrar otro, que se te va a pegar, te va a gustar probablemente. Mirá qué tiempo. Del Movimiento Evita. ¿Lo escuchamos? Dale. Yo soy así, yo soy un peronista, desde que nací, los días más felices, fueron juntos a Evita, fueron juntos a Perón, con el pueblo en la plaza, por la liberación, me monta una mierda, la bota cambió, los putos radicales, los setos de flor. A Cristina la vamos a bancar, el movimiento no va a traicionar. Vamos, 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 sí, exactamente. Vamos, sí, es un fútbolero. Qué lindo, qué fútbolero. Qué lindo, qué... Está bueno en barra. Yo veo las edades ahí, no veo ni una cana, o sea, eso de que los mejores momentos de la vida lo vivieron con Evita y Perón, ya se lo habrán contado, no sé. Bueno, qué lindo, qué país este, ¿no? Tendrían que cobrar por vivir en este país, deberían cobrar entrada. Bueno, el Movimiento Evita cobra muy bien, ¿no? Sí, tenés razón. Está claro, el chino Navarro, Emilio Bérsico, son los líderes de este movimiento. Tenés razón, que cobran. Cobran cuantiosos planes sociales, ¿no? Son los piqueteros del bien. Sí, sí, los piqueteros buenos, son los malos. Y también son funcionarios, no se olvide. Sí, por eso. Que no habrás. Claro, exactamente. Bueno, chicos, vamos a abrir las puertas del mundo, una ventana gigante al mundo.